A mi abuela los setenta le llegaron y en familia una fiesta le arreglamos Una familia diferente se juntó y entre tragos la abuela se perdió ¿Dónde está la abuela? ¿Y dónde está la abuela? ¿Dónde está la abuela? ¿Y dónde está la abuela? La búsqueda empezó y varias puestas nos dejó y donde fue que terminó, preocupados estamos dos La búsqueda empezó y varias puestas nos dejó y donde fue que terminó, preocupados estamos dos ¿Dónde está la abuela? ¿Y dónde está la abuela? ¿Dónde está la abuela? ¿Y dónde está la abuela? Gracias.